Hola a todos, me llamo Domingo y este es el canal de tutallerdobricolaje.com Aquí podrán ver todos los miércoles un nuevo proyecto relacionado con el mundo del bricolaje y las reparaciones. También nos fabricaremos muchas cosas, incluidas nuestras propias herramientas para poder trabajar. Además, muchos de los proyectos que haremos los realizaremos con material reciclado, como puede ser la madera de pales o cualquier otro objeto que tengamos por casa y que pensamos tirar. Tocaremos temas de carpintería en madera, hierro y aluminio. Y también temas relacionados con la electricidad, la electrónica, la fontanería o la construcción, entre otras muchas cosas. Para que no te pierdas ningún vídeo, suscríbete al canal. Entre todos buscaremos soluciones a nuestros problemas en el hogar. Aprenderemos, fabricaremos, inventaremos y nos divertiremos haciendo lo que más nos gusta. Espero verte. Un saludo.